¡Ah! ¡Temple de fuego! ¡No puedo creerlo! ¡Pero no puedo creerlo! ¡Temple de fuego! ¡Nos vemos! ¡Aparde! ¡Temple de fuego! ¡Pero por el otro lado! ¡Temple de fuego! ¡No creo que no! ¡No creo que hay quien es delante! ¡Hasta la vez! ¡No creo que es demasiado lindo! ¿Que? Lo sobroso... ¿Ella que habéis pensado? A реalidad muchas veces se ha recuperado. ¿Que hay una que curé? ¿Que Sound? ¡Pero que tendra inspirada a este caribe 53 donde eres dingue bono! ¿Por qué he hecho? Ah, donde te da para rival el rey es un cofre, vale, vale. Bueno, tendré que pillarla, porque esa mola muchísimo más que la que tenemos ahora. De hecho, lo podía marcar ahora en el mapa, y cuando termine la mazmorra quiero hacer un par de cosillas. A ver, espérate. Mapa global... Tiene que estar... Tiene que estar más o menos por acá, tiene que estar. Si, si. Eso, eso lo vi, la cuava esa. No, 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 no. Es la princesa Zelda. Es la mazmorra. Amiibo Es igual, porque los trajes son más importantes que la parabela El kick con lo rata que es no compra una mierda Mi descendiente La puerta que tratas de atravesar Está protegida Por cinco mecanismos Yo creo que es la misma voz que Daruk, eh Deberás valerte de tu poder Para desbloquearlos Y lograr así Voy a abrir la puerta Si Es igual que en Breath of the Wild Sigue mi consejo ¿Que? 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 Que me dio algo por culo, la verdad Aquí nada más empezar ya tenemos uno Y me dio algo por culo Hasta que rompió un poco el juego y arreglado Como se conoce ¿Está? ¡Pruinia! ¡Pruinia! Me mola el personaje ¡Americans! ¡Mierda! Creo que está arriba. Mierda, lo que quería buscar era esta. Me he ido por un sitio que no debía. Pero no pasan a meter de transporte. Bueno, la tía que más reventable está del juego es la matriarca Gerudo. Yo se lo digo eso. Tiene una follera matriarca Gerudo que es increíble. ¡Mierda! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima vez! A mi este que vamos a ir ahora me costó al principio hasta que le pillé el truco. A ver... ¡Mierda! ¡Ah! Me da un por culo eso, tío. Yo solamente quería activar el mecanismo, pero me han jodido. ¡No! ¡El rey Midas! ¡Uff! ¡Le metí con el hacha! ¡Te has golpeado por culo, tío! ¡Este creo que es rocoso! No, es ignio... Me rabillo con los rocosos y con los ignios... Oh... ¡Ah! ¡ HUH! ¡Ah! Lo malo es que cuantos más compañeros tienes... Están mejor en combate, porque te ayudan en combate. No es que estén chetos, pero te hacen una pequeña ayuda. Y además luego utilizan las habilidades y todo eso, y eso sí que hace la diferencia. Sí, sí, ahora uso la flor bomba. ¿Ves? Esta parte me dio por culo, tío, porque yo usaba todo el puto rato el poder del pavo este y nunca le daba. Nunca le da la puta roca, y mira que es gorda la roca. Eso me dio por culo. Aquí lo que hay que hacer es crear una puta plataforma. Sin montar nada. Ya hice de todo y no podía. Paso, paso. Ya lo hice y me dio un por culo tremendo. Me gustaría que vea una plataformilla y que me ponga en la polla. ¡Cobarde! ¡Marico! Yo lo intenté cuarenta veces, macho, y no había manera, ¿eh? ¡Asu! Aquí le tiene que dar por cojones. ¡renos! ¡Si trencho! Te tenía por un macho. ¡El machito es Souler! ¡Aquinal ven! ¿Pero estoy aprendiendo de él? Intento de macho. ¡Sí! ¡¿Ah?! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Link! Eso tiene que ser un mecanismo. Debemos seguir, Goro, buscando hasta encontrar... Ah, esta está fácil. Ahí tenemos otra y llegamos en un pedo. O sea, simplemente, aquí el único problema es llegar a las salas. Mientras que en las otras mazmorras, pues, tiene algo más... de inquina, algo más interesante. Aquí llegas y una vez llegas, lo activas y ya está, no tiene nada. En otras, pues, llegas y de repente no puedes ir por ahí, tienes que ir por otro sitio... A ver, a chuparla. ¡A ver! ¡A ver, a chuparla! ¡A ver, a chuparla! ¡No sé! ¡Ah! ¡No sé! ¡Pero que esto es todo! ¡No sé! No, no. Creo que no me lo merece. Va, a ver. Y bueno, hay que estar weekly en mi area. Con el área de la tarea, incluso mi área de la tarea no es más. La ventaja es la ventaja, aunque no lo es. Y ya teníamos la ventaja de la tarea, pero no quizás el área de la tarea es mucho más interesante. Se fue a la verga. A ver dónde coño era un cuerpo. Ay, se me fue la vagoneta, mierda. Estará por allá. ¿Qué? ¡Ah! 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 Ahí está. Es que un diamante es un diamante, ¿eh? ¡Ay! ¡Ah! Si te vas a disparar, ¿Estás bien? ¡Amén! Entonces, ¿estás bien? Herrrrrrg... Estás bien! Dime que este es el diamante, papá. Este es el diamante, ¡bien! Más pasta pa' mí. Vale, pillamos la vagoneta y sigamos a completar el templo. ¡Qué buen vándal, eh! ¡Vale, a ver! Este por arriba. Estos están en pisos más arriba, vale. A ver, vamos a llegar para allá. ¡Vale! 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 Aquí simplemente le tengo que dar una hostia. ¡Uf! ¡Que me voy! Arreglado. Hay muchas cosas que explorar, pero yo no he explorado una mierda el cielo. He explorado más el subsuelo que el cielo. También porque el cielo es hacer santuarios y poca cosa más, y santuarios ya haré, pero más adelante. El cielo va a ser lo último que haga. Es curioso porque lo que más promocionaron en trailers y todo eso fue el cielo, pero realmente te pasan más tiempo en el subsuelo que en el cielo, y el subsuelo es mucho más grande que el cielo. El cielo son cuatro islas y ya está. Practiza esto. ух! Es curioso. A"! Curioso… Vale… este está chupadísimo, papá. Esto está chupadísimo… Venga aquí, puto gordo. ¡Vamos! Esto me hace fácil imposible. Esto es fácil de esquivar. ¡Me puedo! Con el tema este del tiempo... ¿Vale, tío? Yo voy... A lo mejor no recuerdo bien a un Breath of the Wild... Pero en el Breath of the Wild... Tú le das todo el rato el Y y cuando se murió al enemigo ya parabas... Pero aquí aunque el enemigo se haya muerto, tú puedes seguir dando el Y... Ha cambiado eso. Solo quedan tres más. Por aqui me meti por aca. Esto ya es de la mazmorra. Como lo hice la primera vez. Ay, no me equivoque, espérate. No. Hay que seguir subiendo. ¿Aquí me meti rollo por aqui? Y a romper el juego. Buah, si. Puff, increible. Ja, ja. No, 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 no. Buah, no, 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 no. ¿Que? Aquí si tienes la estamina al tope, es una gozada. Te lo escalas esto, super fácil. Uno, dos, dos, tres. ¡Todo el cajón! ¡Pero! ¡Ah! 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 ...¿Que? Espérate. Vamos a hacer las cosas bien. ¡Ahora! ¡Feliz! ¡Sos de verdad! ¡Feliz! 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 ¿Y se lo hago al revés? A ver, si cuela, cuela. ¡Espesina! ¡Uff, increíble! Bueno, me voy a quitar uno de estos a ver. No juego esto para ser un puto arquitecto. Juego esto para irme de puto aventuras. O sea que yo soy de detrás, tío. Y me han venido aquí a joder. ¡Muchas gracias! ¡Vamos! 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 Voy a hacer puente normal. Quería ahorrar tiempo, pero al final estoy perdiendo tiempo. Voy a hacer un puente normal y me comen la bola. Ay, casi llega O también puedo hacerlo así De lado Mi posición favorita, de lado ¡Mierda! ¡Linc, ya van tres mecanismos! ¡Suscríbete! 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 No, no, no... Está ahí. Voy a añadirle otro más. Oye, no te rías. Venga, no me toque los huevos, va Madre mía, se mueve como una polla loca, tío Se mueve como una puta polla loca Ahí Ahora sí Solamente falta uno, sí, es bien fácil A veces porque voy a hacerlo rápido Tardas más No salte ¡No salte! Un mecánico. Un mecánico. ¿Que es mi Zuha? ...Pero no tomo nada de quedarme. ¡Llego va a gastaraparte! ¡Que ha llegado! ¡Pero puedo borrarme un chico! ¡Pero no puedo piedrarme por las defensas de la tierra! Pero segura. ¡¿Dónde se ha ayudado?! Tengo ahí un montón de cohetes que tengo que gastar... ¡Llucido! ¿Pero estás제? ¡Qué pasa! ¡¿En bolas?! ¡Se ha ido! ¡Oh, tú me p Cauca! ¡No tenías la túnica verde ni la túnica arcana! ¡Solo nos falta uno! Nada, yo escalé y enseguida llegué a chuparla. ¿Te imaginas que te puedo escolar donde el jefe aquí? Y te saltas toda mazmorra. Sé que ya estamos ahí. El tema de Daruk, ¿eh? Brutal. ¿Qué? No, 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 no... ¡No, no! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ey, eh, eh! ¡Ah, eh, eh, eh! ¡En serio, loco! Por eso está el botón. Si, me llamo... ¡Falzame! Y ya está. Y si, a ver, los jefes son fáciles... El de Ornigoron y Zora son fáciles, pero... Están divertidas las batallas... Aunque sean fáciles. Apurado una a la bandera... ¡iona una a la bandera! ¡Para que te haga! ¡No te metes tu voz! ¡Me he llegado! ¡A la presión! ¡No vele, no! Tengo un puerto de un puerto de los puertos de la hoja! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 Oh, mi compañero... x2 ¿Vale? ¡Oh! ¡Oh, mi cárcel! ¡Oh! ¡Oh! Tanto, si ya no vas a res tuyo, si no tienes que solo así, pero... ... Es lo mismo. En la... ... Es lo que ha pasado ya. ¡Ah! 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 ¿Dónde se ha metido Zelda? No quiero que me dé una hostia y me mate. ¿Y eso de ahí? ¡Es un monstruo! Otro que decepciono. Vos no tengáis expectativas, joder. ¿Qué queréis que os diga? Puede ser. Hísela. ¿Está dentro del monstruo? Yo a este le tiraba flechas primero en el ojo. Y yo le dije, venga, voy a usar el goro. ¡Ling! ¡Debemos acabar con él! Yo me engano. ¿Cómo te de un golpe? ¡Tengo lo cuidado! Madre mía, que malote. Se ha vuelto gitano, el Junovo. Como te de un golpe, vas a flipar. ¡Ling! ¡Ling! ¡No se ha volado por el aire! ¡Ehh! 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 ¡Debemos buscar su punto débil! ¡Dio, ven! Y ahora es Kripto, bro, encima el cabrón. ¡Además! 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 ¡Qué mierda! ¡Se va a explotar! ¡Apártate! ¡Cuidado, tío! ¡Especidio! ¡Me he tomado en esta ocasión! ¡Pero esto no la ha tenido con que llamar! ¡Por fin! ¡Vamos con algo mejor! ¡Esto ya es otra cosa! ¡Qué poderoso es! ¡Ten cuidado! ¡Me he quitado dos corazos y media! ¡Vaya mierda! ¡Cagaste! ¡No e' Echevert! ¡Tengo que me instruir! ¡Es seguro que lo que se le pare... ¡Qué tengo que hacer! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Que no se conoce! ¡No! ¡Vamos! ¡No te da un poco! ¡No te hagas un poco! ¡A ver, no te hagas un poco! ¡No es tu baño! ¡Vamos! ¡Qué es lo que duro! Si eres una araña, es goma. Aunque no se parezca a una mierda. ¡Vienes desde arriba! ¡Cuidado! Vale, arreglado. Estamos rodeados. ¡Ya te hemos huido! Tío, pero sería un zado gordo. ¡Vamos a convertir en gravilla! ¡No! ¡Rocoso! ¡Vamos! 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 Me voy a dar con esto. ¡Vamos! 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 ¡Bueno! Por supuesto que también se ha ido. Tres cabezas de link o más Yo lo comenté Los magatamas Lo comenté Tu voz me suena Entonces, ¿eras tú quien nos hablaba Todo este tiempo? Tu voz me suena En efecto, soy tu antepasado Lejano Soy un guerrero Goron que prestó servicio Al primer rey de Hyrule Un sabio capaz de controlar el fuego Tus ataques Usando tu cuerpo como arma Son excelentes Se nota que desciendes de mi Eres el orgullo de los Goron El monstruo al que habéis derrotado Quien corrompió a la tribu Por medio de los rocomuslos Era un enviado del rey demonio Había recibido órdenes Muy concretas Debía impedir que te hicieses con esa gema La piedra secreta Pero, ¿y eso por qué? Sí Imagino que estarás muy confundido Y por eso Quisiera hablarte de algo Sobre la denominada guerra del destierro Y el destino de nuestra tribu El destierro de Bimbo Estos hechos Ocurrieron en el pasado muy lejano Cuando el reino de Hyrule No había hecho más que dar sus primeros pasos Un buen día Sin previo aviso Apareció un ser marino Que ansiaba a toda costa destruir el reino Se trataba del rey demonio Bueno, no sabe Si quiere destruirlo o gobernarlo El primer monarca de Hyrule Raul Decidió plantarle cara junto conmigo Y otros cinco valientes guerreros Raul nos entregó las piedras secretas Para que pudiésemos enfrentarnos al rey demonio Las piedras son valiosos artefactos Que amplifican el poder de sus portadores Como sabio del fuego Participé en la batalla Al lado de los otros guerreros Portando mi piedra secreta Sin embargo El enemigo era muy poderoso A pesar de embestirlo con todas mis fuerzas Era capaz de repeler mis ataques Su poder no conocía límites Resignado El rey Raul Llegó a la amarga conclusión De que era imposible vencer al rey demonio Que triste se rinde Fue entonces cuando decidió sacrificarse Para confinarlo Y poner fin al conflicto Esa fue La guerra del destierro No mucho después Una de los seis sabios La sabia del tiempo Vino a visitarme Quería confiarme una misión para la tribu Goron El rey demonio Regresará cuando la barrera se quiebre Cuando eso ocurra Link va a necesitar Toda la ayuda posible Para derrotarlo Te lo ruego Préstale tu poder El poder de los Goron Para controlar el fuego Al instante Supe exactamente Lo que me correspondía Nuestra tribu Ansía vencer al rey demonio Te prometo que Cuando ese indeseable resurja El sabio del fuego También despertará El innombrable Podemort Tanto él Como la tribu Lucharán al lado de mí Ahora ya conoces La historia Sobre el conflicto Y el destino De nuestra tribu Espera que Acabe la cinemática Gracias a tus esfuerzos Ciudad Goron Vuelve a estar a salvo Sin embargo El rey demonio Regresará Yunovo Mi descendiente Te ruego Que aceptes La piedra secreta Y que mantengas La promesa Que le hice A la sabia del tiempo Cuando llegue La hora del combate Decisivo No luchas La vida Puñeto Fan de UTVH El pandorino Con peluca De modo que Mi destino Es Goron Luchar A tu lado Quiere que herede La piedra secreta ¿En serio? Yo No soy Ni de lejos Tan imponente Como mi antepasado Empezamos bien Se infravalora Pero Si dudo Ahora Jamás me lo Perdonaré No Tengo que estar A la altura Lo demostraré ¡Vamos coño! Se la pone en el pito Voy a sacar Un lanzallamas De mi polla Como el tigretón La verdad es que Daruk Era mejor Lo admito Daruk era mejor Que yo Solo soy un tristón Pero Daruk Ya no está Y nunca De nada No Y nunca Y nunca No No Yo Junobo Sabio del fuego Me comprometo A luchar A tu lado ¿Qué son? ¿Qué tienes Esta es la prueba de mi promesa. Por eso el anillo. Por la promesa, esta prometido. Con ese anillo podrás usar mi poder siempre que Goro quieras. Te juro que haré todo lo posible para estar a tu altura. Y ahora, regresemos. El poder es bueno para el subsuelo. Si hay muchos zonanions ahí juntos, puedes reventar todos los zonanions ahí juntos. Por eso antes de ir al subsuelo a explorarlo ahí en profundidad es mejor tener este poder. Sobre la espada maestra rompe la experiencia de la historia. De la jugabilidad, no. Y Mipha puede ser la polla, pero... Revali era mi elegido favorito, la verdad. Y de este juego, ya comentaré. Ya comentaré cuando nos pasemos las regiones, ya comentaré cosas. O sea, con ese juego, que te haga las cuatro mazmorras y ya luego vayas a por ella. Tampoco puedo decir muchas cosas porque... Porque ya serían tres materias spoilers. Sin embargo, ¡no se defiende con este juego! Y de este juego, la verdad, que luchas, que es el juego... Ajá, que es el juego de este juego. ¡No es sino que soy ¡Ah...! ¡Se va a quedar bien! ¡Ya! ¡Ooooh...! ¡Es culpa mía por ser un tristón! ¡Mira! Pero, claro... ¡Tranca! ¡Eso es lo cierto! ¡Tranca de calo! ¡Entonces, en realidad... ¡Aaahhh! ¡Yo lo sé! ¡Uh! ¡Esao, ru! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ah! ¿Ahh? ¿Ohh? ¿Ohh? ¡Uhh! Hmmmm... Imposible... Hmmmm... ¿Quién se lo podría imaginar? ¡Solo un superdotado! ¿Oh? ¡Oh! ¡Ohh! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Hm! ¡Ya estamos ahí! ¡Ugh! ¡Ugh! M... ¿No puedo creerlo?! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Pero que te lo pierda! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mamá! ¡Un rato! Por... ¡En la vanta! ¡Es una tarea del mar! ¡Nos veis! A ver... ¡Eso es! ¡Ahora es que tú! ¡Chau! ¿Hasta de lo que transition? Pues tú, ¿sí? Pues... Es un tesoro. A lo mejor es el taladrarrocas o algo, de esas mierdas. ¡Ah! 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 Bingo! ¡Adiós! 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 ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! ¡En tu cama! Es que, ¡es que falla! ¡Que, que no funciona ahí! ¡El terminal! ¡Si no funciona el terminal! ¡Lo mejor es que tienes que entrar por una cueva! ¡En una cueva eh! ¡Tengo que encontrar un pavo o algo de eso! ¡Ah, ahora mismo no me acuerdo cómo era! Voy a ver si encuentro lo de la parabela esa. De unas setas. Ahora le echaremos un vistazo, si eso. A ver si yo le echaremos un vistazo, pero primero quiero ver si consigo la tela de la parabela y así tengo una tela más guapa. Pero vamos, las que son así un poco raras son o entrando desde abajo por una cueva, es eso, o entrando por cuevas o si no haciendo alguna cosa con algún NPC. Hay un NPC que tienes que llevarle hasta ahí en un montacargas de una atalaya y cosas de esas. A ver, supone que tiene que estar por acá. Tiene que estar por acá el cofre suelo ese, tío. Es maquina de atención. Y no se va a estar, tío. Tiene que estar en Corint1. Tiene que estar en Corint1. Tiene que estar en Corint1. Tiene que estar en Corint1 o M8. Tiene que estar en Corint1. Tiene que estar en Corint1. Solo que esté en Corint1 y se veá con el Corint1. ¡Ah, sí! En la cima del templo del tiempo. ¡Mi arco! ¿Qué? En referencia al Kik, eh? A lo mejor aquí hay un Koolox o algo. Si... ¿Ves? Siempre suele haber aqui Koolox. ¡Ah, se... Ah, ¿qué es esto? ¿Cómo estoy cagando, papá? ¿Qué es esto? ¡Qué es esto! Joder, puta lluvia, es horrible. Que ven por el culo, tío. Ahí está. Junovo a baratar. Estampado nostálgico. Ahora me lo pondré. ¿Que? Qué coñazo, tío. Vamos a ver el cohete. Arreglao. ¿No es una...? ¿Y aquí hay una...? ¿Vamos? Ah, claro. Será el escudo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Adiós! Cualquier cosa se esta como en mi... ¡Eso es lindo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Solicy... ¡Sorren! ¡Para no verla! ¡Sabesố! ¡Sabes! ¡Sorren! Vale, vamos a ver lo de la tala ya. Es que vi uno que estaba guapísimo. Que era sobre el brozo de wild. Además es casi igual al que tenemos. Prefiero llevar el que tengo. No hay ningún tío. Esto seguramente será de la cueva esta. Yo vine por aquí por la cueva. E hice esto, me vine por acá. Y usé lo de... Usé lo de meterme por arriba. A ver, vamos a tirarme por arriba. No hay ningún tío. ¡Vamos! Y ahora, Kakariko... Que ya vamos a ver algunas cosas. En Kakariko, tenemos un santuario... ¿Qué pasa? Acerca sale una t nearby. No lo saco. Vamos. percentage of my hom становaciones con me много de las naciones y de los rusos. ¿Suscríbete al Bueno. Vamos por lo que sea. Si te parece que el ¡Makasur! ¡Hombre! ¡Aquí, lo que a mi me da uno perdiuto! ¿Qué? El elactor del santuario te lo da en el laboratorio a Telia. ¿Qué? El que vas a llevar a Telia y Martín y hijos de su bebé. Toma. Hm. ¡Oh! ¡Nunca! ¡Hm! ¡Mucho! No sé ni para qué lo levanto. Si solamente tengo que apagar a esto y lo levanto. Pa' dentro. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Mamá! ¿Tienes lo que sea? ¿No se no me hace nada? ¿No? ¡Pues eso! ¡Pues eso! ¡Pues eso! ¡Si, que eso! ¿Bueno? ¿Pues eso? No lo tienes. ¿Puedo haber esto? ¡Rosamente! Y te manda a hacer una misión para el generador de esquemas. Y después del generador de esquemas, puedes mandar a Rodber al laboratorio de Atelier. Ahí pillas el detector de santuarios y pillas más mierdas importantes. ¡Mamadísimo! ¡Me lo preparé bien, eh! ¡Cae, coño! ¡Mamadísimo! ¡Mamadísimo! Tienes que hablar con Yosa, que es una niña que está al lado de Rodber, ahí en Kakariko, y te manda a una misión. Y después de hacer esa misión, ya Rodber se va al laboratorio de Atelier, te vas al laboratorio y ahí estará. Y tendrás el detector. ¡¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Que no me lo vio! ¡Pfff! ¡Uaaaah! ¡Oh! ¡Júdete! ¡Ahh! ¡Qué şekilde! ¡No necesito más altura! ¡Ah! 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 Ah, hostia, vale Ah, sí, coño Arreglado Más fácil Yo la otra vez lo hice así O sea, no lo hice con la catapulta Lo hice en plan Haciendo algo súper alto y llegando De lo alto que era Pero más fácil así Desgraciadamente en los santuarios No se pueden sacar celuos de zona, no sé, ¿no? No, no, no sé ¡Un maldito! ¡No podré! ¡Vamos a ver! ¿La bomba de la 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 bomba? ¡No! ¡Aquí este! ¡Vamos! Estás hablando de los santuarios. ¡Muy bien, este es uno! ¿Se puede hacer un buen juego? ¡Que vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí lo único que quiero hacer es esto! ¡Aquí lo único que quiero hacer es esto! ¡Aquí lo único que quiero hacer es esto! ¿Qué pasa con la parabela? Pues ahora mismo no me acuerdo. Se lo vi anoche a una pava que sigo y estaba muy guapa. Es posible que se vea la túnica de ejido. Hay diseños de parabelas que están guapísimos, pero los hijos de puta lo han puesto todo con amigo. Es posible que elige a los hielos de estos hielos de los hielos... ...de los cuatro santuarios de Virtual Wild. ¡No! La mano no! No me compensa matar las manos estas. No me compensa matar las manos estas. No me compensa matar estas manos. No, no, no. No es suficiente. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gasto demasiada cosa para luego la mierda que me dan. Se cayó. Esa está era un gran camino. No, no. Solo estaba en este sentido. Vale, que no. Si ha dormido. Estaba abrido a tu lado. Vale, ¡así que tengo que mirar esta monta! Si, aquí está el santuario, amigos. Si, aquí está el santuario, amigos. Si, aquí está el poder del bimbo para esto. Siempre me usas. Usa mi partido. Si, aquí está el santuario, amigos. Madre mía. Soy Legolas. Por cierto, por si no lo sabéis es algo importante. Si pilláis ojos de enemigos, de aeropudas o de los murciélagos, creáis flechas teledirigidas. Y eso sirve para derrotar a ciertos jefes que son unos cabrones. Sobre todo los griots, los dragones esos, vienen muy bien si mezclas una flecha con un ojo de estos. Mira, voy a hacer la comprobación. Tengo, de hecho, muchísimos ojos. No apunto, eh. Sin apuntar. Sin apuntar y le doy. Sin apuntar y va directo a por él. No hace falta ni apuntar. Es increíble, eh. Y entonces lo mejor para los griots que es usar las flechas combinándolas con los ojos y que le tenen toda la cabeza. Que sea golpe crítico seguro. Y luego usar un arma super fuerte. El arma más fuerte que tengáis. A ser posible que tenga de 40 a 50 de daño. Y cuando caigan le hacéis todo el rato esto. A ver. Mandoble este. Cuando caigan, pues, en la cabeza le hacéis eso y arreglado. Así de fácil. Así es la mejor forma de cargarse a los griots. Así es la mejor forma de cargarse a los griots. La flor bomba no. Que más bien que flor bomba es flor judas. Siempre que uso una flor bomba me hago baño yo mismo. Me cago en la puta, tío. ¡Ah! 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 ¿Tienes que hacerlo? Oh, no tengo nada. Oh, la verdad es que.... Porque nosotros vayamos a un enemigo... ¡Ahora es Here! ¡Puede el enemigo que no ha podido dejar el enemigo! ¡Si, esperas que hagamos un enemigo! ¡La ventana es que entiendo aquí, el enemigo que tiene la palla de mi vida es límica! ¡No se lo dejan en mi vida! ¡No se lo como por si, el enemigo que lo él es! ¡Suscríbete! ¡Esto es el puto fango, jajaja! ¡Increíble, eh! Gracias por ver el video.